Lárgase a tu supervivencia y rápida sea mi muerte Nos vemos en la base Pero esto fue... Un poco antes de que fuera Ellie aquí al hospital, ¿no? Por lo que sé A ver, a ver, a ver Vale, cirugía, traumatología, uci Vamos allá Vamos otra vez a bajar No pinta tan mal Tengo que voy en la mano Unidad de cuidado es intensivo Ya ves Aquí es donde empieza la fiesta seguramente Yo me pondría la máscara antes de tal Cerrado, como no Prefiero lo difícil Pues traumatología o cirugía Pero aquí no se puede Tendría que saltar Sí, ¿no? Sí ¿Qué es esto? Qué raro Notas Qué raro Soy el último de mi unidad Todos los que estaban aquí abajo conmigo han muerto Hemos bloqueado casi todas las puertas Pero hay algunas a las que no llegamos Los pacientes infectados tienen una fuerza sobrehumana No esperábamos este tipo de resistencia Creíamos que estaban enfermos y débiles No creía que iba a verlos partir a mis hombres por la mitad Tengo varios mordiscos en la pierna y el brazo Voy a cargarme unos cuantos más Hasta que me quede sin las pocas balas que tengo Después me uniré a mi unidad Si encuentras esto, que sepas que Y palmo Bueno, no, palmo no Espérate un momento, hombre Vamos a hacer las cosas bien que creo que había por detrás Hay que enviar más soldados para asegurar esta zona del todo Aunque en realidad ojalá este edificio haya explotado y ya no exista Hay que ser muy idiota para pretender contener esto Buena suerte, cabrones Uhhh, sí, bala Uhhh, sí Uhhh, sí Está entrando en una zona vigilada Sí, sí, sí Vigiladísima Hay nada más por aquí, ¿no? Vale, es aquí Que esto es capilla O capilla Mal rollo No me dan alcohol Pero... Vamos Joder, más notas, chaval A ver Seguro que van a volver a entrar hoy Cada vez que van Solo vuelven la mitad de la unidad Hemos perdido el laboratorio Se acabó Y perdón por haber estado pensando Pasando notas como si estuviéramos en un instituto Pero no me fío de que nos oigan los soldados No tengo ni idea de lo que está pasando ¿Por qué no nos sacan de aquí? No dejan de decir que habrá una evacuación en cuanto sepan que pueden contener el edificio Parece que no ven ni oyen lo que pasa ahí abajo Creo que es el fin No creo que intenten contener nada Creo que lo que quieren es proteger los datos de la investigación Tenemos que salir de aquí Puede que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo Esas cosas son capaces de lo peor Nadie podría haber sobrevivido No tanto tiempo Es una putada pero están muertos Espérate No jodas que hay más ¿Qué sugieres? Veo a Scott enfrentándose a los soldados Está más que harto Vayamos a por él Y busquemos una salida Yo esperaría un día más A ver qué hacen los soldados nuevos Un día y pasamos a la acción Gracias Menos mal que no estaba durante el brote Espérate por el otro lado Ah, solamente uno Buah, claro Me están dando munición para lo que hay ahí dentro Urgencias Traumatología debe de estar por aquí Trumatología El tomador a mí Ahora cuando entre aquí La mascarilla De frente a eso, ¿sabes? ¿Qué coño? Vale, esto es demasiado Eso... Sí, 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 sí No me jodas, tío Pabellón de emergencias Vaya baiteo que han hecho los cabrones Joder, se escucha el ruido ese por el puto cable Ahora No me fío a nada Vamos, dame algo Miente Tiene que haber algo por aquí No me fío en nada Te lo digo Para de ambulancias Lo mismo Básicamente ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Vamos a ir por aquí Genial Qué raro Confiaré en que no salga de la pared Tengo cuchilla No Hostia, ¿y cómo hago, tío? Ahí arriba Recuperación Necesita electricidad No creo que sea buena idea Darle luz a este sitio Suministros Necesita electricidad Tiene que haber un generador por aquí Joder Doctora Kaila Y casi Steven No puedo seguir con esto Ya sé que debería llevar a cabo las pruebas y registrar los datos Pero no soporto este dolor He acompañado a varios soldados a traumatología No debería haber entrado He visto en lo que se convierte en los pacientes Todo niño y adulto que entre aquí con un mordisco o arañazo Acabará perdiendo la cabeza Pero seguimos mintiéndole He pedido irme a casa Pero no me han dejado por alguna mierda de seguridad nacional Me han ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven, tienes que sacarme de aquí Estoy a punto de venirme abajo No me jodas Vale, es por aquí No me vendría mal O Manny Sí, Manny Molaría que estuviera aquí Yo te digo una cosa La niña pierde el brazo Con todo lo que estamos tardando Toda la vuelta que hemos dado Dijo Mel que En dos días, ¿no? Perdí el brazo A lo mejor antes, ¿no? Vale A ver, ¿qué mejoramos? Esto está azul Esto le faltaría Esta habilidad Esta habilidad creo que estaría bien Sí Ah, y le falta recarga, ¿no? A ver Sí, vale Uh, qué bueno Vale, pues creo que Puedo Subir recarga, ¿no? No, ¿cuánto es para tener 80? Ah, tarda mucho en hacer esto, tío El ruido que vamos a hacer ahora, ¿sabes? Madre mía la que se va a liar Bueno, igual te arrepientes De lo que acabas de hacer, ¿eh? A ver No, 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 no No, no, no Uh, malo. No puedo hacer nada con eso. No jodas. Ah, digo, uh, pensé que iba a entrar, eh. No, 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 no. A Sara no. Que va a entrar. No, no, no. ¿En serio? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, tío. No puedo hacer dagas, tío. Debería hacérmelo más fácil. ¿Dónde coño están esos suministros médicos? Eh, no, por aquí es por donde entré, ¿no? O sí. A ver. Hostia. Ahí. No, por aquí no he entrado. No he dejado nada, ¿no? No. Vale, eso está lleno. ¿Y eso qué era? Lo de arriba que pide. Vale. Uf, solamente te da uno. Joder. A ver. A ver qué hay para mí. Venga, va, por favor, que tengas, ¿no? No me jodas. Tiene que haber algún sitio más. No, 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 no. ¿Cómo cambiar la munición? Ahí. Por aquí ya entré, ¿no? Me falta esto de aquí. ¿Puede ser? No. No, esto me suena a que ya lo revisé, ¿eh? Sí, sí, sí. Revisado, vale. Vale, esto también. Esto también. Uuuh, cabrón. Parad de una vez. Claro, tío. No hay falta. Esto está. Esto está. No. No sé. Voy a mirar de nuevo, a ver. Y nada, joder. Voy a seguir de nuevo la ruta de los cables, a ver. Mejor quedaba alguna puerta pendiente por aquí. No. Pues... No, me ha tocado volver para atrás. Aquí no es ya, cien por cien. Mayante. No... No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no. No me va a salir a saber, que mierda. Venga va. Vamos a conseguir lo que tengamos que conseguir y nos largamos de aquí. What the fuck? Que es eso? Hostia no tío, gula? Gula que es ese sitio? Me cago en la puta. Tengo que ir por ahí en serio? No tío, es que mira todos los que hay tío. Venga va, me meto, me cago en dios. Venga, entra. De lujo, si no hay que entrar es de puta madre. Vamos a agarrar. Este sí. A quien corresponda, no podéis tratarnos así, comprendo que hay mucha gente enferma, pero es intolerable que me hayáis metido aquí dentro y me hayáis separado de mi esposa. Llevo aquí sentado más de tres horas y nadie ha venido a decirme nada. Me han puesto un ungüento en la mordedura y se han ido. Me duele bastante y parece que está empeorando. Haga llegar esta nota a su supervisor inmediatamente. Un saludo, Don Carter. Me gusta que el hombre se haya puesto Don. ¿Dónde coño me he metido? Sí, sí, ambulancia, no sé qué. Qué mal rollo de sitio. Tío, ¿por qué no hay una cajita con todo lo que nos hace falta y nos vamos de aquí ya? Joder, y no hay nada aquí ni tampoco. Hostia... No, de aquí sí va a salir. Aquí estuve yo, ¿no? ¿O no? ¿Y no? No sé, es que no me acuerdo. No tengo ni puta idea. ¿Quién no? ¿Qué? Ah, tranquila. Coges esa mierda y te largas. Sí, pero ¿dónde está? ¡Hostias! ¿Hijo, va a salir algún bicho raro de cojones? Tampoco es. ¿Dónde está? Sí, pero ¿dónde está? ¡Hostias! Venga, 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 venga. Dios. Una ambulancia. Oh, qué bien. Ahora no me falles. A ver... Venga, 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 venga. Dime que tiene todo, por favor. Venga, perfecto. Dios, vamos. Oye, prepárate para celebrarlo. No te despistes. Vale. Vámonos. Ese ruido es nuevo. Ese ruido es nuevo. Oh, qué... ¡Holo! ¡Holo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arranca, arranca, arranca, arranca! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Abre! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Abre! 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 No veo, no veo. No sé por dónde voy. ¡No! ¡No! ¡Levanta, levanta y vámonos! ¡Oh! ¿Por dónde? No, aquí, aquí, aquí Hostia, tío, ¿qué coño es eso, tío? Espera, espera un momento A ver, venga, vámonos Vale, 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 por aquí, por aquí Que no se ve un carajo, tío Venga Abre, abre eso, abre eso ¿Por qué has dejado de abrir? No ¿Por qué has dejado de abrir la puerta, tío? Vale, era por ahí, joder Hostia, tío, what the fuck ¿Qué cosa? ¿Qué es eso, tío? Abre, abre, vámonos No, 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 que no tenga que pelear contra eso No, 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 no No veo, no veo, no veo No veo, cambia de munición, joder ¿En serio? ¿No he hecho un carajo? No, 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 ahí No, 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 no Tenía que esperar un poco más Hostia, el lanzallamas, tío No lo he usado No, no, espera, espera, espera Hostia viene corriendo Hostia viene corriendo Cuidado, 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 cuidado Me voy a poner el veneno a este, tío Wow, no veo, tío Vale, es para que no estés Joder, loco, tío. Qué locura, tío. Monstruo asqueroso. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Vale. Ahora sí. Vale. 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 He labreado, creo, ¿eh? Una mala hostia que flipa, ¿eh? Pues, tío, pues le he metido todo el calor ya que tenía, ¿eh? No me queda más No, en serio, tío, en serio, tío En serio, ah, estáis flipando No, me estoy confundiendo porque me estoy liando No, 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 no No, 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 no Madre, tío, estáis locos, perdidos, tío O sea, no solo me lo tengo que cargar Sino que se desprenden infectados de él Y se manejan de manera individual, tío Bueno Perfecto ¿Por qué me deja aquí? No sé dónde estoy Ah, vale, ya Ah, vale, ya Dígame, ya Toma, cabrón. Ah, tío. Hay cosas ahí. Vale. Vale, vale, vale. No lo había visto eso. Eh, vale. Bicho de mierda, tío. ¡Hasta aquí! ¡Corre! 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 ¿Vale? ¡Corre! ¡Hasta aquí! Si corre más que yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sueltas aquí? No sé ni dónde estoy No sé dónde estoy, tío Vale, 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 por ahí... No, yo no había entrado todavía 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 No, 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 no. Vale. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sal, sal, hombre, sal ¿Sabes qué te digo que voy a hacer? Le voy a dar con la botella Y después le voy a disparar Venga, ven Ven, bovito, ven Pero, tío, hostia Se recuperó súper rápido Un miniboss ahora también Un bicho feo este Gua, con el lanzallamas Ya ves Ya, hombre ¿Dónde estás? Con Tito ¿Dónde estás? Joder ¿En serio? Cúrate, 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 cúrate Ya se ha ido la mierda esa Joder, tío, pero Hostia Es mortal, ¿eh? Joder, loco Yo pensando que había salido más o menos decente Del combate ese, ¿sabes? No, pero ven, bobo Deja de tirar esa basura, tío Deja de tirar esa basura, tío Si hago así, me verá Es que a lo mejor No me ve, ¿no? A ver, voy a hacer la prueba 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 A ver, perfectamente Dónde estoy, ¿no? Pero tal cual Ya ves, la ratita esta, tío Joder Ya ves, perfectamente De la historia Así que Un gilipollece Venga, ven Cabrón Pero que no te escondas, hombre Que no Te escondas Joder, que pesado es, tío Te lo juro, ¿eh? ¿Qué asco, loco? Y ahora huye Tío, me tienes hasta los huevos Te lo juro, ¿eh? La mierda esa Venga, va Tira tus mierdas No Recarga Ahí Tira tu basura Asquerosa Pestilente También te lo voy cogiendo Si no te importa ¿Vale? ¿Vale? ¿Te quemas ahí? Desapareció, tío El cabrón ¿Cómo corre? Mira cómo corre No se muere, tío No se muere, tío Coño Tu madre Tu puta madre Bicho de mierda, tío Listo Sí, joder Tal cual Vámonos de aquí A tomar por el culo Por favor Y la próxima vez que haga falta Algo Tres a un perotón O algo No me jodas Vale Venga Cargamos de aquí Listo A ver Nadie va a tragarse todo eso ¿De qué? ¿De qué? Superficie, tío Joder No había echado tanto de menos La Superficie en todo el juego Vale, vale Es el niño 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 O la niña Todavía no sé qué es Creo que es niña Pero no estoy seguro Te están buscando ¿Qué has hecho? Nada Te dije que no te movieras Tuve que hacerlo Tus amigos están por todas partes ¿Tienes lo que buscabas? Sí Tenemos que salir a toda leche de aquí Oye Sígueme Va a tocar Escapada, ¿no? Escapada, ¿no? Hola, Alice Hola ¿Te acaricias? No hace nada Sí, ¿ves? Hecho Puedes pasar a verla Si quieres ¿Se pondrá bien? Sí Eso creo Hola Son unos críos Lo sé ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado De buscar la luz Puede ser Iré a ver cómo está Tiene que tener una cicatriz Que le ocupe todo el brazo Tiene que tener una cicatriz de que le ocupe todo el brazo seguro Es decir Es decir, que nosotros fuimos a buscar las herramientas para amputarle el brazo Es que estaba más o menos claro Yo pensé que íbamos a recuperárselo Pero con la paliza que le dio el otro con el martillo el cabrón aquí Siempre volvemos aquí Siempre volvemos aquí Siempre volvemos aquí Como que aquí fue en el momento en el que se rompió ella a lo mejor, ¿no? Queriendo decir eso un poco Ah, y ahora se acaba de Se acaba de redimir un poco, ¿no? Y está como un poquito más en paz Síguate el día 3 Vale, aquí es cuando Estamos con Eli En el día 3 No me equivoco, ¿eh? No me equivoco, ¿no? Se huele toda la movida que hubo Entre A, B y O ¿Owen? ¿Cómo? ¿Por qué se pelean? ¡Que se den yara! ¡No pienso abandonar! Led no quiere dejar Seattle Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara Eso es Típico de Owen Creía que le habrías convencido de no ir De hecho, iré con ellos Si no vienes tú Tal cual ¿Qué? Quizá ellos los hayas engañado Pero a mí no ¿De qué estás hablando? La mejor Matascars de Isaac De pronto cambia de parecer Y Owen no tiene que ver ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto Eres una cabrona, Abby Desde siempre Estoy harta ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos Antes de joderles también Abby Abby ¿Qué camiseta? ¿Estás? ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana ¿Ha recapacitado? Lo hará ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado Joder, en serio, tío ¿Se ha ido por ahí? Se fue por aquí A ver